¿Sí? Aló, ¿qué tal? ¿Con Alexander Rojas? No, ya he equivocado. ¿Tú no eres el que puso su número para que lo desbanemos de Twitch? No, ya he equivocado. ¿Cómo que me he equivocado? Si acá me ha puesto su número. Háblame al WhatsApp, dice. Te sigo desde YouTuber, soy un seguidor fiel. ¿No eres tú? No, no, Alejandro, no sé quién es. ¿Carlitos eres tú? ¿Cómo? ¿Tú eres Carlitos o no? No. ¿No? Te han puesto un número. Tu número lo ha puesto otro señor, ¿eh? Tu amigo será Rojas Alexander. Tal vez, pero no mi nombre. ¿Eres hombre o mujer o niño? No entiendo. ¿Mujer? Pregunto, pregunto. Bueno, este, si no eres tú, disculpa. ¿Me equivocado? Este pendejo puso un número de otra persona. ¿O era él y se hizo al que no? ¿Era él o se hizo al que no? Diso, pido disculpas. No sé qué me pasó el día de hoy. Quería experimentar de ser baneado por primera vez. Almerino, les sigo desde la época de youtubers. Soy un seguidor. Gracias.